Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Los saluda Yesenia y hoy vamos a preparar una deliciosa guarnición de papa dulce, un acompañamiento clásico para la cena de acción de gracias. Empecemos con el ingrediente estrella. Vamos a utilizar 4 libras de papa dulce, que en México también se conoce como camote. Déjame en los comentarios con qué nombre la conoces tú. Previamente lavé mis papas, ahora las vamos a pelar y las vamos a cortar en trozos pequeños para que se cocinen uniformemente. Una vez que terminamos de cortarlas, las transferimos a una olla y le agregamos el agua suficiente para que las cubra. Llevamos nuestras papas a la estufa y las ponemos a cocinar a fuego medio. Después de 15 minutos que nuestras papas están hirviendo, las vamos a revisar. Esto lo vamos a hacer insertando un tenedor. Si el tenedor entra con facilidad, esto quiere decir que ya están listas, pero si te cuesta trabajo insertar el tenedor, deberás dejarlas cocinar por más tiempo. En mi caso, mis papas ya están listas, voy a drenarles el agua y las voy a transferir a un contenedor. Ahora, con la ayuda de la batidora de mano, vamos a batirlas hasta formar un puré. Este proceso también lo puedes hacer con una prensa de papa o aplastarla simplemente con un vaso. Yo prefiero hacerlo con la batidora de mano ya que la textura queda un poco más cremosa. Una vez que nuestro puré ya quedó listo, lo reservamos y seguimos con los ingredientes. En un contenedor vamos a agregar 3 huevos, media taza de azúcar, 3 cucharadas de mantequilla derretida y una cucharadita de extracto de vainilla. Con la ayuda de un batidor de globo o un tenedor, vamos a revolver muy bien hasta integrar todos nuestros ingredientes. Una vez ya integrados todos nuestros ingredientes, los agregamos a nuestro puré y batimos hasta que quede todo bien integrado. En lo que batimos te recuerdo que la lista de ingredientes la puedes encontrar en la descripción debajo de este vídeo. Y ya de paso, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Agregamos un cuarto de taza de pasitas y con la ayuda de una espátula revolvemos para integrarlas. Con un poco de spray de cocina vamos a engrasar el contenedor en que lo vamos a hornear. Las medidas del contenedor que estoy utilizando son 9 pulgadas de ancho por 13 pulgadas de largo. Una vez engrasado nuestro molde, vaciamos nuestro puré distribuyéndolo uniformemente por todo el contenedor. Lo reservamos y seguimos con la preparación. En un contenedor agregamos media taza de azúcar morena, media taza de harina a todo uso y la revolvemos un poco para integrarlas. Ahora agregamos 3 cucharadas de mantequilla cortada en cuadritos para que sea más fácil integrarla. Y con la ayuda de tu mano o con un tenedor vamos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Yo prefiero hacerlo con la mano ya que el calor de tu mano ayuda a que se integren más fácil los ingredientes. Ya que integramos todo agregamos media taza de nueces picadas. Lo integramos un poco y lo agregamos encima de nuestro puré. Vamos a llevar a hornear nuestro puré a un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit de 35 a 40 minutos. Y después de 40 minutos así es como queda nuestro delicioso puré. Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar algunos minutos antes de servirlo para evitar quemarnos. Y después de unos minutos vamos a cortar un pedazo para que veas cómo queda por dentro esta tradicional sweet potato casserole para servir en la escena de acción de gracias. Su sabor es muy rico y su textura es como la de un soufflé. Y como siempre si te gusta el vídeo de esta guarnición de papa dulce te invito a que te suscribas al canal, que compartas el vídeo y que me regales un like. Por el momento yo me despido a que tengas un lindo día. ¡Chao!